Con la llegada de la primavera, Doñana se convierte en un hervidero de vida. En este periodo se produce abundante fitoplancton que hace proliferar toda la cadena biológica del agua. La vegetación crece y los animales, desde los peces hasta los mamíferos, y de forma especial las aves acuden por millares. Es la época en la que hay más y mejor alimento, y las aves la aprovechan para traer al mundo a sus pollos, que ganan fuerza y peso rápidamente. Bajo el atento cuidado de sus progenitores, los pollos van aprendiendo a valerse por sí mismos. Las algas y los brotes verdes son la dieta principal de fochas y pollas de agua. Hasta que sus crías aprenden a sumergirse, serán los adultos los que buceen hasta el fondo de las charcas en busca del alimento. Durante la época de aprendizaje, los pollos de calamón deberán aprender a utilizar con precisión sus patas de largos dedos. Los calamones se alimentan también de tallos tiernos, pero para hacerlo no bucean, sino que se valen de su poderoso pico y de sus patas prensiles. Esta tarea, fácil para el adulto, exige un esfuerzo considerable a los pollos. No sólo hay que aprender a utilizar las patas, sino que además hay que saber elegir y seccionar los tallos jóvenes. Como las fochas y las pollas de agua, también los calamones recurren a la experiencia de sus padres y dependerán de ellos durante los primeros días de su vida. Y no sólo a la hora de alimentarse, también de ellos aprenderán cómo y dónde esconderse de los depredadores del cielo de la marisma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Junto a las dunas móviles y la marisma, limitando con esta última, se extiende el tercero de los tres grandes complejos ambientales de Doñana, el matorral o sistema de dunas fósiles. Sobre dunas muertas, ya estabilizadas, un terreno arenoso ligeramente ondulado, da origen a una vegetación chaparra y densa denominada coto o monte bajo. Es menos llamativa que la marisma, pero en su interior se esconde uno de los mayores tesoros del parque. El lince ibérico es una especie distinta a la del rey. Es más pequeño que aquel, sus patillas son mayores y las motas de su pelo son más pequeñas, aunque más numerosas. Por desgracia, el lince se encuentra gravemente amenazado. La pérdida de su hábitat, la mixomatosis y la neumonía hemorrágica vírica, que diezman las poblaciones de conejos, los cepos, los venenos y la caza furtiva, han reducido su población a alrededor de 400 ejemplares que se refugian tímidamente en el suroeste de la península. El mayor de los felinos españoles encuentra en Doñana uno de sus mejores refugios y ejerce en el conjunto del coto un papel fundamental. Extinguido el lobo, animal que crió en Doñana hasta los años 20, el lince es ahora el único animal que puede controlar la densidad de las poblaciones de herbívoros. Porque aunque la dieta del lince se basa en los conejos, aves y pequeños roedores, en ocasiones caza las crías de los gamos y ciervos que pastan en la marisma. ¡Suscríbete al canal!